La tormenta del viernes dejó cientos de árboles caídos en algunos sectores, pero Luján de Cuyo fue uno de los más afectados. Allí en Carrodilla, los vecinos de un barrio dicen que tienen problemas con los servicios. Los vecinos del barrio San Ignacio de Loyola siguen sufriendo las consecuencias de la feroz tormenta del viernes 2 de febrero, que azotó varias zonas de Mendoza, pero pareció ensañarse especialmente con Luján de Cuyo. El viernes, alrededor de las 20 horas, producto del fenómeno meteorológico, hemos quedado sin luz varias manzanas, pero transcurrido todo este tiempo hay cuatro manzanas que seguimos permaneciendo sin luz, con todo lo que esto acarrea. Las altas temperaturas, el tema de no tener posibilidad de refrigerarnos, la conservación de los alimentos y demás. El tema de la seguridad, que por las noches tampoco hemos visto control policial alguno. Los vecinos relataron que se quedaron también sin servicio de telefonía e internet y que los colectivos no pueden ingresar al barrio porque los árboles todavía están en el suelo. Algunos habitantes de las manzanas más afectadas por el temporal relataron que esto les complicó la conservación de los medicamentos. Recuperé un par de cajas llevándolas a la heladera de un amigo que está en la parte del barrio que tiene servicio. Bueno, ahí recuperé un par de cajas y el resto, las anteriores, habré tirado como unas 6, 7 cajas porque ya habían perdido el frío. Cuando ocurrió el evento yo no estaba y cuando llegué pensábamos que el otro día llegaba, entonces bueno, aguantamos un poco. Pero después empecé a tratar de ubicar las insulinas en algún lado para poder rescatar algunas al menos. Desde DEMSA aclararon que esta ha sido una de las zonas más afectadas por la caída de ramas y árboles. Aseguraron que la municipalidad está trabajando en la limpieza de forestales para luego poder reponer las líneas. Indicaron que se trata de cables y líneas de baja tensión. Primero se trabajó en reponer cables de media tensión para asegurar el suministro a la mayor cantidad posible de clientes. En tanto, el intendente de Luján de Cuyo habló de la magnitud de este fenómeno, de los daños que provocó y aseguró que están trabajando para tratar de que los vecinos recuperen los servicios. La tormenta del viernes fue tan violenta en Luján de Cuyo que provocó la caída de forestales, postes de energía, anegamientos, 14 viviendas fueron inundadas, entre otros inconvenientes. Fue una tormenta no prevista. La verdad que los anuncios meteorológicos hablaban de solo una lluvia, que se ocasionó con fuertes rafas de viento. Solo tenemos más de 200 caídas de árboles en todo el departamento. Si bien ahora estamos en el distrito de Carroía, donde también cayeron muchos árboles y ramas, el distrito más damnificado fue en Pedriel, donde solamente en la calle Branson y Cón cayeron más de 27 árboles. Desde la madrugada del viernes, sábado, domingo y hoy también, hay un equipo de la municipalidad abocado estrictamente a esto. Son más de 200 empleados que estamos tratando de sacar adelante la situación y en simultáneo trabajando de manera coordinada con la gente de DEMSA y prestadoras varias de servicios de internet para el menor tiempo posible restituir todos los servicios. Tras el meteoro del viernes, algunos vecinos reclamaron a la municipalidad que poden los forestales, sobre todo aquellos de gran tamaño, para minimizar los riesgos en caso de producirse tormentas como la ocurrida. Luján tiene más de 100.000 árboles en el ejido urbano y con toda la gran extensión que tiene, recordemos potrerillos, el carrizal, etc., llegamos al grueso de un millón de árboles. Nosotros hacemos la poda en todo lo que es el sector urbano. Si bien el municipio es el que está obligado a hacer la inspección del arbolado público, finalmente la autorización de tala, poda o de erradicación la hace la Dirección de Recursos Naturales que depende del gobierno provincial.